Para los estudiantes de Geología es fundamental llevar nuestros conocimientos a la práctica y eso lo hacemos acá en Terreno. Para mí, las salidas a terreno son muy enriquecedoras. Uno comparte mucho con los profesores también, relacionándose ya desde temprano con los profesores de la industria. Nos acerca mucho a la vida real de lo que va a ser la vida laboral de un geólogo en el futuro. Gracias por ver el video.